El Ministerio del Ambiente El jueves 23 de abril se hizo presente en la ciudad de Zangaro con la finalidad de realizar un taller informativo a los funcionarios de la Gerencia de Servicios Municipales y Gestión Ambiental de la Comuna Zangarina y personal del sector salud con la finalidad de ultimar detalles para el proyecto de recuperación del botadero. Destacar que a nivel nacional en los más de 1.850 municipalidades solo serán beneficiados 31 municipalidades, dentro de ellos se encuentra la provincia de Zangaro, gracias al esfuerzo del alcalde provincial ingeniero Isidro Sodorzano Pinaya, quien participó en diversas reuniones programadas por el Ministerio del Ambiente en la capital de la república. ¡Gracias!